Mi hombre ni animal me puede imitar Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, si eres nuevo por acá me presento, yo soy Mario y en el día de hoy vamos a estar haciendo la personificación de Jack este es un personaje del mundo de Tim Burdon y pues sí me pareció bastante chévere, es bastante sencillo este maquillaje la verdad no requiere muchos elementos, está bastante fácil de hacer este maquillaje hace parte de una colaboración que estuvimos haciendo para Instagram de fotografías de los personajes de Tim Burdon y me pareció bastante chévere, varias de nuestras compañeras de Instagram nos unimos también acá en YouTube para traerles estas recreaciones aquí en YouTube para que ustedes puedan ver cómo creamos estos personajes, cómo hicimos la personificación entonces va a estar súper chévere, les voy a estar dejando las fotos de mis compañeras y la verdad las invito a que vayan a ver sus maquillajes porque quedaron geniales quedaron muy muy bonitos, así que ya amigos si ustedes quieren ver cómo hice la recreación de Jack, pues quédense a ver y comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces voy a mostrarles cómo está hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda regalarme tu dedito arriba. Compártelo en tus redes sociales favoritas porque me ayudas muchísimo. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para más videos como este. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver el video. Yo les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.